Elizabeth Gutiérrez sorprende al salir a defender a William Levy tras haberse separado de él hace algunos meses pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota es que la actriz méxico-americana Elizabeth Gutiérrez acabó con los rumores sobre su vida privada después de los señalamientos de una presunta infidelidad por parte de William Levy con la actriz Amadisendejas por medio de un comunicado en su cuenta de instagram la actriz volvió a poner el tema sobre la mesa y a través de su cuenta de instagram aseveró que sus palabras en aquel momento fueron mal interpretadas pues cree que hubo mucha confusión en aquel entonces dejando mal parado al actor cubano por lo que ahora decide aclarar y defender la honorabilidad de William Levy a través de un intenso comunicado Elizabeth dijo lo siguiente he pasado meses reflexionando de muchas cosas se ha querido sin querer a las personas que más amo mis hijos y al padre de mis hijos me dicen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron sin intención de volver a lo mismo necesito aclararlo para estar con mi conciencia tranquila nadie mejor que yo sé lo que he vivido lo que he sentido lo que ha pasado y si a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desearle lo mejor y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos pues prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio no puede ser que las personas que no conocen la historia de dentro se atrevan a decir que yo estuve encarcelada yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó me protegió y me dio lo mejor de él a veces más que a él mismo ambos decidimos tener un hogar y como en todo vivimos momentos buenos y otros no tanto siempre tratando de resolver todo entre nosotros pero se nos olvida que no éramos una familia normal y que problemas como cualquier otra tiene se vuelven titular y hasta objeto de debate para aquellos que afirman como si vivieran en mi casa les aclaro 1 mi hijo no se quedó en casa para cuidar a su padre se quedó porque su casa 2 kylie tam a su papá sabe que él es un mayor protector y sabe que jamás le haría daño y la relación de ambos habla más que las palabras 3 william nunca me ha puesto una mano encima y ejercido jamás violencia física en contra mía o nuestra familia 4 william es un hombre sano en todos los aspectos de su vida es un hombre deportista y así ha sido siempre su estilo de vida junto con su entrega al trabajo es un hombre trabajador que lucha para salir adelante y darle lo mejor a su familia nuestra vida de pareja es resultado de dos jóvenes que crecieron en su amor en medio de una carrera que nos supimos separar del hombre que crecía con nosotros a nivel profesional y mediático y hoy seguimos aprendiendo madurando y pagando las consecuencias de la fama a nuestro pesar con algo que debería estar separado para nuestra paz estabilidad para finalizar quiero dejar claro que william siempre ha sido un padre presente con mis hijos y la familia es un ejemplo para mis hijos por su disciplina personal y para todos los que realmente lo conocemos siempre voy a estar agradecida de haberlo escogido como el padre de mis hijos porque juntos hemos podido educar los mejores hijos del mundo siempre seremos una familia y como tal siempre la voy a defender gracias por su comprensión elisabeth gutiérrez así concluyó la publicación la famosa actriz que como era de esperarse no tardó en hacerse viral y acumular toda clase de comentarios unos a favor y otros en contra incluso algunos especulando que tal vez nuevamente vuelva con william levy y otros simplemente asegurando que sólo busca la paz y estabilidad de su familia y y y y y y y Gracias.